Lejos de todo cuanto amé En tiempos oscuros vivo hoy sin ti Pero aún queda un suspiro de honor Como aliado de este gran amor Hay un lugar mucho más allá del sol Donde mi reino acaba en tu corazón Donde los sueños se hacen realidad Y una leyenda nació grabada a fuego en mi piel Con la fuerza de mi corazón Y el coraje de un amor sin fin Me armaré un día de valor Y volveré a conquistar lo que perdí Con la fuerza de mi corazón Lucharé hasta recuperar Cada instante que pase sin ti En el desierro de un lejano adiós Cuando la noche llega a ser Que esa luna que brilla para los dos Marca el destino que será Que será Y en tus labios siempre escrito está Hay un lugar mucho más allá del sol Donde mi reino acaba en tu corazón Donde los sueños se hacen realidad Y una leyenda nació grabada a fuego en mi piel Con la fuerza de mi corazón Y el coraje de un amor sin fin Me armaré un día de valor Y volveré a conquistar lo que perdí Con la fuerza de mi corazón Lucharé hasta recuperar Cada instante que pase sin ti En el desierro de un lejano adiós Mil ilusiones rotas sin razón Solo el legado de la envidia y el poder Pero la esperanza nunca muere Porque soy Que te llevo muy dentro De mi De mi Con la fuerza de mi corazón Y el coraje de un amor sin fin Me armaré un día de valor Y volveré a conquistar lo que perdí Con la fuerza de mi corazón Lucharé hasta recuperar Cada instante que pase sin ti En el desierro de un lejano adiós Con la fuerza de mi corazón Con la fuerza de mi corazón Y el coraje de un amor sin fin Volveré a conquistar lo que perdí Con la fuerza de mi corazón Con la fuerza de mi corazón Con la fuerza de mi corazón Con la fuerza de mi corazón